Hola a todos, bienvenidos de nuevo a El Coco Vegano, el canal que te ayuda a veganizar recetas deliciosas. En esta ocasión os vamos a enseñar una ensalada muy fácil y deliciosa que podéis comer como plato principal. No sé a vosotros, pero a mí las ensaladas siempre me han parecido algo más un plato entrante que un plato principal. De hecho, cuando voy a restaurantes nunca suelo coger ensalada como plato principal, sino como un extra. Pero en esta ocasión os vamos a enseñar cómo hacer una ensalada contundente para que así este plato os llene. Para eso, además de las verduras que vamos a poner en la ensalada, vamos a utilizar una proteína vegetal. En este caso vamos a utilizar tempeh, aunque también podéis utilizar garbanzos, alubias, tofu, lo que tengáis a mano, vaya. Los dos ingredientes que necesitaréis preparar antes son el tempeh, porque lo tenéis que marinar durante al menos una hora antes de preparar la ensalada, y el couscous, que bueno, para el couscous solamente necesitáis unos tres minutos. Para el tempeh, nosotros lo hemos marinado con salsa de soja, aceite de sésamo, pimentón y ajo en polvo. Entonces ponemos el tempeh en un recipiente y solamente tenemos que echar los ingredientes encima y dejarlos marinar durante al menos una hora. Después necesitaréis saltearlo durante tres minutos hasta que se dore. Necesitaremos un mix de lechuga, el tempeh que se ha estado marinando durante al menos una hora, maíz, tomate deshidratado y pimiento. Podéis utilizar tomate fresco, simplemente que a mí no me hace mucha gracia el tomate fresco y prefiero deshidratado. Zanahoria rallada y cebolleta picada, remolacha, frutos secos, couscous, semillas de cáñimo, aunque podéis utilizar otro tipo de semilla, medio aguacate y medio limón. Y para la salsa necesitaremos media taza de nacardos, un puñado de albahaca fresca, un dátil meyul, un diente de ajo, una cucharada de tahini o semillas de sésamo y un tomate deshidratado. Además de una cucharada de vinagre y media cucharadita de sal. Ponemos todos los ingredientes en un recipiente. Mezclamos la salsa y la echamos por encima. Añadimos el aguacate. Los frutos secos. Y las semillas por encima. Y limón. Esperamos que os haya gustado esta receta. Si os ha gustado como siempre, por favor dadle a me gusta, suscribiros y compartid el vídeo. También estamos en Instagram, en elcocovegano y en elcocovegano.com Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!